En Barranca Bermeja se cumplió tercera válida departamental de BMX. Es una válida avalada por la Liga Santanderiana de Ciclismo y la Comisión Departamental, en la cual trajeron al puerto barranqueño más de 200 corredores. El evento del fin de semana contó con la participación de cuatro clubes de la ciudad, clubes del área metropolitana e invitados de Norte de Santander. Fue una jornada competitiva muy dura, se vio la localía, se vio que rindieron los clubes de Barranca Bermeja. Varias categorías en disputa desde los más pequeños que se subieron al podio. Porque quedé en primera, en primer lugar. Y hoy si gana esto fue porque me esforcé, porque mis papitos, pues yo puedo comprar mi bici nueva. Estuvo espectacular en las tres mangas, quedé primero y en la final del primero. En la válida también se destacaron los jóvenes, tanto principiantes como expertos. Me fue súper bien, a pesar de que es mi primera carrera, ocupé el tercer lugar, pues mi categoría fue de principiantes 11 y 12. Súper, pues la verdad, la competencia está un poco dura, alcancé a conocer muchas niñas. Dos, dos títulos aquí, la verdad, primeramente que todo le doy gracias a Dios por hacerme este triunfo. La competencia fue organizada por la Comisión de BMX del Puerto Petrolero.